El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, aseguró que las lluvias de los últimos días representan una bendición para varias comunidades que han estado afectadas por una fuerte sequía. Manifestó que las precipitaciones han mejorado los embalses de las presas y esto ayudará a las actividades agrícolas. Había señales muy fuertes de sequía grave ya en algunas regiones, en San Juan, en la zona de Montecristi y ya en el Cibado Oriental. Estas lluvias han mejorado los niveles de embalses de las presas y eso nos da garantía para que podamos seguir pusiendo comida para el pueblo dominicano. Benítez garantizó que para el mes de diciembre habrá producción suficiente para las festividades navideñas.